El equipo EPM UNE se reforzó con algunos corredores del disuelto Team Colombia, entre ellos el líder de la escuadra que estuvo tres temporadas en Europa, Fabio Duarte. Discutiblemente es un corredor colombiano que no ha llegado a los 30 años y que es demasiado importante para el ciclismo colombiano tenerlo en un equipo como el nuestro. También del Team Colombia y con mucha experiencia europea, Cayetano Sarmiento llega al equipo de Raúl Mesa. Era un corredor que me interesaba porque yo necesitaba corredores escaladores que estuvieran también con Óscar, porque esas fueron las falencias que tuvimos en la Vuelta a Colombia. El joven boyacense Eduard Beltrán llega al EPM UNE procedente del Saxo Tinkoff. Corredor que estuvo dos años en el equipo de contador, tampoco tuvo mucha suerte porque de peor no se sale fácil, no se sale adelante. Toda la conformación del equipo, esos tres corredores que vienen, Sevilla que es el capo del equipo en compañía de Fabio. 18 corredores integran el equipo EPM UNE para 2016. A las contrataciones de Fabio Duarte, Cayetano Sarmiento y Eduard Beltrán se suman Sebastián Caro y Eduardo Estrada.